Agradezco a todos las muestras de provocación y solidaridad por mi estado de salud. Gracias a Dios no tengo cáncer terminal. Da pena, eh. Porque está muy viejito este enfermo. En los últimos momentos de vida no debería pasarlos como les está pasando. Si se indulta Fujimori por razón humanitaria, estaría haciendo lo correcto para un país democrático. Porque él falló en eso. Bueno, como está diciendo mi compañero, si es algo humanitario, si se siente mal, todas esas cosas, bueno, es normal. Pero si es por algo así que le está exagerando esas cosas, porque tampoco en la prisión que es donde está, no es una prisión. Digamos, tiene todas las comodidades, las vidas por haber. Sus familiares lo pueden visitar igual, pero que salga para salir a pasear como cualquier ser humano, no. ¡Soy yo, no, sí! Francamente que sí, da pena, eh. Bueno, sí, creo que hay que tener estos sentimientos humanos. Es un anciano que se encuentra enfermo. No, no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque creo que hubo un juicio y probablemente tiene que pagar su pena, pues. Debe pagar por las cosas que ha hecho. Sí, estoy de acuerdo. Ella es una persona mayor, creo yo, que ya ha pagado, este, pero estoy de acuerdo si es que, de acuerdo a ley, se da el indulto. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque está muy viejito, está enfermo. Así como dijo Churchill, eh, persona o país que olvida su pasado, está condenado a volverlo a repetir. Y nosotros no podemos repetir el entorno que vivimos en el 90, ¿no? Debería cumplir toda su culpa, todo en la cárcel. No, yo creo que no. Si se le ha juzgado por errores que ha cometido, este, eh, pienso yo que debe cumplir su condena. No, porque ha hecho muchas cosas malas y ese tipo de personas no tiene sentimientos, diría yo. Por los delitos que cometió, corrupción, terrorismo, si bien creo que fue un buen gobierno, tuvo unas faltas contra los derechos humanos que no debe, debido a eso no debe salir de la cárcel. Y además, debería irse a una cárcel de verdad, no a la cárcel en la que está ahora. No, si realmente, este, está enfermo, me parece bien. El indulto no se le debería dar porque violó los derechos humanos y, y bueno, tiene que pagar las consecuencias, ¿no?, de sus actos. ¿Está de acuerdo con el indulto a Fujimori? No, definitivamente no. Por dos razones. Porque no procede legalmente y porque Fujimori en este momento no está cumpliendo los requisitos que el reglamento del Ministerio de Justicia exige para otorgar este tipo de indultos en términos médicos. No tiene una situación de gravedad extrema. ¿Pero usted cree que sí lo van a indultar o ve complicada la situación? Yo creo que toda esta campaña que hemos visto desde hace dos semanas, este, no se está haciendo por las puras, sino que se está haciendo con un clarísimo objetivo de, como se hacía en el pasado, ablandar a la opinión pública para que todo el mundo esté convencido de que, este, es lo que corresponde hacer. O sea, ¿usted cree que el actual gobierno lo indulta? Sí, sí, yo creo que el actual gobierno lo indulta porque además hay un tema de conveniencia política del señor García, este, simplemente por un tema numérico. Y me refiero a la cantidad de congresistas que Fujimorismo le puede garantizar en el Congreso de la República como mecanismo de protección política frente a las, este, inminentes investigaciones, seguramente por corrupción de funcionarios que el nuevo Congreso y los nuevos congresistas van a iniciar sobre el actual presidente de la República. ¿Sabes que somos de calle? Hay fría y corazón.